Aquellos restaurantes que se han sometido al programa de Calificate con Arsa. ¿Qué es el programa Calificate con Arsa? El establecimiento al momento de cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias se sujeta a una evaluación que Arsa le hace. ¿Qué condiciones cumplieron estos restaurantes? Las condiciones que los restaurantes cumplen, pues, de hecho, por la redundancia, cumplen con las condiciones higiénico-sanitarias tanto en infraestructura, en manipulación de alimentos, en la preparación de los alimentos, prácticas correctas de higiene. Detallemos, por favor, qué tanto consiste esto. Ya, en lo que corresponde a los restaurantes, nosotros verificamos que las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos sean las adecuadas para preparar alimentos, que sean alimentos seguros, que sean alimentos inocuos, que no causen un daño al momento de consumirlos. Parte de esto en la infraestructura, pues, obviamente tiene que cumplir con lo que corresponde, pisos, pared, techo, todo lo que es infraestructura. Pero, independientemente de eso, lo que más importa es la manipulación de los alimentos. ¿Cómo están preparando los alimentos el personal del establecimiento? ¿Qué debe ser cómo, lo óptimo? Lo óptimo, por ejemplo, que no haya una contaminación cruzada, por ejemplo, en los alimentos. ¿Qué es qué, la contaminación cruzada? Una contaminación cruzada, por ejemplo, cuando estamos almacenando, digamos, usamos alimentos crudos con alimentos preparados. Entonces, los microorganismos del alimento crudo pasan a los alimentos preparados. Y nosotros sabemos que un alimento preparado, pues, ya está listo para el consumir. En cambio, el alimento crudo tiene un proceso de preparación, ¿no es cierto?, o de cocción. Eso es un tipo de contaminación cruzada, o cuando estemos utilizando utensilios de un producto a otro producto sin haberlos lavados y desinfectados adecuadamente. Pero, y además de eso, es muy importante que nosotros, como ARSA, capacitamos al personal previo a la obtención de la calificación. Lógicamente, pero ¿qué más condiciones debe cumplir? Claro, como le digo, parte de la infraestructura, las condiciones higiénico-sanitarias, de cómo están preparando los alimentos, que utilicen insumos que sean aptos para el consumo humano, insumos que tengan registro sanitario ecuatoriano, que no se encuentren productos caducados, que el almacenamiento de los productos sea el idóneo, que no, vuelvo y repito, que no se produzca una contaminación cruzada en los productos, y la manipulación en sí de lo que corresponde al momento de preparar los alimentos, con el personal en sí. En el tema de la infraestructura, ¿qué tanto podemos detallar, Marlon? La infraestructura es importante porque dentro de la evaluación se puede verificar, por ejemplo, que no existan indicios de presencia de roedores dentro de la infraestructura. No solo roedores, sino plagas en general, que puede ser cucarachas, roedores, en definitiva algunos vectores. Pero inclusive nosotros debemos verificar o controlamos también que la infraestructura sea la óptima, que sea de superficies lisas, que permita un lavado y desinfección adecuado, porque en una superficie rugosa nosotros no podemos garantizar una buena limpieza, por más que nosotros le veamos que esté limpio, pero yo no puedo garantizar que en verdad esté limpio, sino con un análisis de laboratorio. Pero en una superficie lisa, pues yo puedo verificar, no verificar, yo puedo realizar una limpieza adecuada y una desinfección adecuada. En una superficie rugosa que esté, por ejemplo, un mesón que esté en malas condiciones, que las baldosas estén en mal estado, que estén magulladas o que estén deterioradas, pues se va a ver un proceso de acumulación de materia orgánica, y eso va a producir una contaminación de los alimentos que se esté preparando. También deben, no sé si valga, en este caso indicarle, para que los oyentes puedan escuchar, es importante que también esté en buen estado la infraestructura de los baños, que exista el jabón, porque en algunos establecimientos se carece incluso de esto. Exactamente, como le digo, todo eso es parte de la infraestructura, los baños, el baño pues tiene que cumplir con las condiciones adecuadas, no puede haber un baño, por ejemplo, me invento, no puede haber un baño en la cocina, por decirle algo. Entonces, es imposible que esté un baño dentro del área de preparación de alimentos. Entonces, pero verificamos que el baño pues cumpla con las condiciones adecuadas, que el baño presente insumos de aseo personal, jabón líquido, por ejemplo, gel desinfectante, toallas desechables para el secado de manos. Todo esto parte de lo que es las condiciones higiénico-sanitarias. Vuelvo y repito, no necesariamente es sólo las condiciones sanitarias del establecimiento, sino también la manipulación de la preparación de los alimentos. En este caso particular, por ejemplo, nosotros hagan el establecimiento que se sujeta a la calificación, nosotros realizamos una capacitación al personal previo a la calificación. Ya hablando en el tema del personal, cuando usted habla de manipulación, entiendo que debe cumplir también el personal las estrategias sanitarias para esta manipulación. ¿Cuáles son? Exactamente, por ejemplo, va desde la vestimenta del personal, las condiciones de salud del personal, si es que un personal de pronto está enfermo o no puede manipular alimentos porque puede contagiar o pasar su enfermedad a través de la manipulación de alimentos, pues va a haber un rebrote a los clientes que están consumiendo esos productos. Entonces, es preferible, por ejemplo, si el personal está en malas condiciones de salud, pues es preferible no manipular alimentos, sino realizar otras cosas que no sea la manipulación. Todos estos requisitos cumplieron estos dos restaurantes, que lamentablemente no podemos decir el nombre por temas de publicidad, pero cumplieron estos restaurantes acá. Claro, en este caso es un restaurante que calificamos el día lunes. ¿Uno? Pero con este suman 16 restaurantes que ya han sido calificados a nivel de la provincia. ¿Aquí en Tulcán uno? En Tulcán tenemos, en Tulcán tenemos 15 restaurantes, 14 restaurantes que están calificados con A, y en Juliandrade un restaurante y en San Gabriel un restaurante más. En esta última, podríamos llamarle campaña, ¿fue acá en Tulcán que se le calificó a uno más? En Tulcán este establecimiento cumple con las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, obteniendo la calificación de A luego de la evaluación. O sea, no es que la evaluación la hacemos ese día. Nosotros venimos haciendo el seguimiento al establecimiento para que vaya haciendo las mejoras respectivas, y cuando ya tenga el establecimiento en buenas condiciones y esté listo para la calificación, nosotros ingresamos como ARSA a hacer la evaluación. Es importante también mencionar que el acompañamiento que lo hacen a los establecimientos, estamos apegados y nos ayudamos con estudiantes de la OPEC, como parte de los convenios que mantiene la ARSA con las instituciones, ¿no es cierto? Entonces, los estudiantes de la OPEC hacen un seguimiento al establecimiento para realizar las mejoras respectivas hasta realizar la calificación. Correcto. En el tema de la farmacia segura, ¿qué condiciones cumplen estos establecimientos también a los que se les entregó este reconocimiento? Ya. En la farmacia segura, ¿qué es lo que implica? También que el establecimiento farmacéutico cumpla con la normativa vigente de lo que es expendio y dispensación de medicamentos. En esos establecimientos que se les otorgó el certificado de farmacia segura, usted como cliente puede ir a comprar y usted le asegura al establecimiento de que le va a dispensar la receta completa, la receta que el médico le dispensó a usted sin hacer ningún cambio, sin hacer ninguna sugerencia de cambio de algún medicamento a otro, porque el farmacéutico quiere hacerlo así, por decirle algo, o porque no tiene tal medicamento y le quiere vender otro medicamento. Entonces, eso no lo puede hacer. La ley orgánica de salud no nos permite hacer eso. Pero suelen decir, es el genérico el que le han recomendado y esta es otra fórmula, pero tiene la misma dosis. Sí, exactamente. Un medicamento genérico no es que está mal, no es que es malo. El medicamento genérico tiene el principio activo que corresponde a un medicamento de marca. Simplemente cambies la marca, tiene un adicional para llevarle el producto para que sea más efectivo, en todo caso más rápido. Pero no es que está malo el medicamento genérico. De hecho, en la receta le dispensa el médico el medicamento genérico y le puede colocar adicional un nombre comercial. Pero en la farmacia usted le va a vender ese medicamento genérico. Si usted, por sus posibilidades, puede adquirir un medicamento de marca que de pronto sea un poquito más costoso, pero el precio está dentro del precio techo establecido por el Consejo Nacional de Control de Precios de Medicamentos, él lo puede hacer. Pero esto es lo que suele pasar, le insisto, ¿no? Las farmacias dicen, bueno, nosotros, el que está en la receta es el genérico, pero nosotros tenemos el de marca, es lo mismo. ¿Esto no pueden hacer las farmacias para obtener este certificado de farmacia segura? Es que está vendiéndole el principio activo, le entrega el principio activo. Si el principio activo es A y el medicamento de marca tiene el principio activo de A, está bien. ¿Lo puede hacer? Claro, no puede hacer. Lo que está mal es que le diga que le voy a cambiar el medicamento, el principio activo de ese medicamento. ¿Por qué, por ejemplo? Ay, me tomo, no sé, ¿cómo le diría? Le mandan un medicamento para el dolor de cabeza, por decirlo, y le venden un medicamento para el dolor de estómago. Eso no pueden hacerlo, porque debe rigerse a la receta que está ahí. No puede hacer esos cambios el farmacéutico. ¿Ya? Sí, no puede sugerir. ¿Qué más otros requisitos debe cumplir la farmacia para ser segura? Ya, no puede vender o no puede almacenar inclusive medicamentos que estén caducados, medicamentos que no tengan registro sanitario ecuatoriano, peor aún medicamentos que sean de contrabando, porque no sabemos cómo fueron conseguidos, cómo fueron comprados, dónde fueron comprados, en qué condiciones fueron almacenados y en qué condiciones fueron transportados. Parte de eso, el establecimiento farmacéutico, pues garantiza lo que es el buen almacenamiento de medicamentos en el establecimiento, cuidando de que estos no se vayan a deteriorar, que se vaya a cuidar con el sol y todo lo que corresponde también a la dispensación de los medicamentos. ¿Cómo las farmacias y los restaurantes pueden calificar para que puedan obtener estos reconocimientos? Por lo tanto, la calificación A en el caso de los restaurantes y farmacia segura en el caso de estos establecimientos de salud. Ya, en el caso de la farmacia segura, pues nosotros como dentro de nuestros controles de rutina, nosotros venimos haciendo un seguimiento al establecimiento. Y como vemos que el establecimiento cumple con todos los requisitos de la normativa, pues nosotros le otorgamos el… O sea, no es necesario que se haga una solicitud por parte de los… Eso en la farmacia segura. Ya. Pero en la calificación del restaurante, sí, ahí sí, el propietario del restaurante solicita la calificación a la ARSA. Entonces, el mismo propietario, él garantiza de que el momento de sus procedimientos de elaboración de los productos, pues sean los adecuados y sean inocuos, que va a garantizar de que el momento de consumir esos alimentos no va a causar un daño a la ciudadanía.